Buenas tardes, bienvenidos a esta Comisión de División de Desarrollo Humano y Obras Políticas. Gracias por estar aquí. Para dar inicio, pido a Río Rigoberto como secretario se nos ayuda por todo, con registro de existencia y con gusto. Bueno, del orden del día, buenas tardes a todos. Voy a nombrar lista. Miriam Guadalupe González González, Gustavo de Jesús Navarro González, Nora de Carmen González, Víctor Samuel de la Torre Hernández, Roberto González Gutiérrez, presente. Mared Carmen Gallegos de la Mora, presente. Mared Concesión Franco Lucio, presente. Y José Antonio Becerra González, presente. Haremos siete de ocho como que tenemos, bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿me encontraste? ¿Tú? Bueno, si estás acá, pero no te dejaron despacio. Sí, es así. Saludos a la señora Presidente. Abriendo entonces por un legal, todos los acuerdos que se lleven, se toman como barrios. La contraventura del orden del día. El orden del día que se propone es el siguiente. Primero, registro de existencia de declaración del coro. Segundo, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, petición por parte del licenciado Guillermo Navarro, jefe de declaración de tres de unos tipos urbanos, donde solicita se autoriza la integración de Comisión Municipal de Regionalización Común. Cuarto, revisión y análisis del distrito emitido por el licenciado Guillermo Navarro, jefe de la Comisión de Tres de los Distritos y Urbanos, donde solicita se emita el decreto formal de regularización de los siguientes. A. De la propiedad privada ubicada en la calle Juan José Arreola, sin número, Colonia Copotes, en el municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Ocelia Alvarado, Carmona, con una superficie de 107 metros cuadrados. B. De la propiedad privada ubicada en la calle Amanecer, sin número, en el asentamiento humano denominado Atoconiquillo, municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana María Esperanza Barajas, Aceres, con una superficie de 630.48 metros cuadrados. C. De la propiedad privada ubicada en la calle Chulavista, sin número, en la cabecera municipal de Tepatelán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Oscar Rodríguez Contreras, con una superficie de 60.46 metros cuadrados. D. De la propiedad privada ubicada en la calle Amanecer, sin número, asentamiento humano denominado Atoconiquillo, municipio de Tepatelán de Morelos, a favor de la ciudadana María Esperanza Barajas, Aceres, con una superficie de 630.48 metros cuadrados. D. De la propiedad privada ubicada en la mina González Gallo, 1070, cabecera municipal de Tepatelán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana José Jesús Vázquez Martínez, con una superficie de 140 metros cuadrados. D. De la propiedad privada ubicada en la calle Salsas de Arriba, sin número, en el sitio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana José Luis Vázquez, con una superficie de 116.83 metros cuadrados. D. De la propiedad privada ubicada en la calle Salsas de Arriba, sin número, municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana María Esperanza Barajas, con una superficie de 129.53 metros cuadrados. D. De la propiedad privada ubicada en la calle San Francisco, 115, y privada de Guadalupe, Victoria, delegación de Capier, Guadalupe, municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Teresa Aguirre Rom, con una superficie de 129.18 metros cuadrados. D. De la propiedad privada ubicada en la calle Juárez, sin número, sin número, perdón, colonia San José de Basarte, municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, a favor de los ciudadanos Miguel Almenta de Jesús y su cónyuge, Palmin Anastasio Álvarez, con una superficie de 385.84 metros cuadrados. D. De la calle Pemartín de la colonia 91A, colonia Pedregar, municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, a favor de los ciudadanos José Casillas Pérez y su cónyuge, Cecilia Flores Casillas, una superficie de 200 metros cuadrados. D. De la propiedad privada ubicada en la calle Industrias, sin número, la delegación de Capier de Guadalupe, municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Moisés García González, con una superficie de 124 metros cuadrados. D. De la propiedad privada ubicada en la calle Guadalupe, Victoria, 243, en la cabecera municipal de Tepatelán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana María de Jesús Gómez Esqueda, con una superficie de 201.059 metros cuadrados. D. De la propiedad privada ubicada en la corrupación calle 21A, aquí en la esquina con calle Ciprés, sin número, la delegación de Capier de Guadalupe, en el municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, a favor de los ciudadanos Gloria Navarro, Barba y su cónyuge, Juan Carlos Gamaliel Castellanos, Esparza, con una superficie de 200 metros cuadrados. D. De la propiedad privada ubicada en la calle Ciprés, sin número, la delegación de Capier de Guadalupe, del municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, a favor de los ciudadanos José Ramírez Rodríguez Martín y su cónyuge, Reónica de Jesús Martín Muñoz, con una superficie de 150 metros cuadrados. D. De la propiedad privada ubicada en la calle Ciprés, sin número, la delegación de Capier de Guadalupe, del municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, a favor de Ciudadanos Gustavo de Jesús Navarro, González, con una superficie de los 100 metros cuadrados. D. De la propiedad privada ubicada en la calle Ciprés, sin número, el municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano José Manuel Maciel Jiménez, con una superficie de 108.52 metros cuadrados. D. Punto número quinto. D. Solicitud del ciudadano Guillermo Navarro, jefe de regularización del predio rústico y urbano, donde pide que sea autorizado un convenio para la aplicación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante de 1. Una propiedad privada ubicada en la calle Arroz, sin número, la colonia de Morino, municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 233.44 metros cuadrados, a favor del ciudadano José Luis Rodríguez Jiménez. D. Propiedad privada que fue decretada formalmente regularizada en la sección ordinaria del H. Ayuntamiento número 65, de fecha 6 de septiembre de 2017, mediante acuerdo número 839-2015, de aburrido en 2018. D. Una propiedad privada ubicada en la calle 20 de noviembre, sin número, asentamiento humano denominado Los Cerritos, municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 328.6 metros cuadrados, a favor del ciudadano Daniel Huerta Gómez, propiedad privada que fue decretada formalmente regularizada en la sección ordinaria del H. Ayuntamiento número 62, de fecha 16 de agosto de 2017, mediante acuerdo número 813-2015, de aburrido en 2018. D. Una propiedad privada ubicada en la calle 1 Corona sin número, en la agencia municipal de Ojo de Agua de Latillas, del municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 48.47 metros cuadrados, a favor del ciudadano Luis Gómez López, propiedad privada que fue decretada formalmente regularizada en la sección ordinaria del H. Ayuntamiento número 82, de fecha 16 de agosto de 2018, mediante acuerdo número 1557-2015, diagonal 18.4. Una propiedad privada ubicada en la avenida Jalisco sin número, en la delegación de San José de Gracia, del municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 658 metros cuadrados, a favor del ciudadano David Contreras Valle, propiedad privada que fue decretada formalmente regularizada en la sección ordinaria del H. Ayuntamiento número 62, de fecha 16 de agosto de 2017, y mediante acuerdo número 801-2015, diagonal 18.5. Una propiedad privada ubicada en la calle Jalisco, 213, asentamiento humano denominado Arribillas, del municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, con una superficie de los 116.77 metros cuadrados, a favor del ciudadano José Luis Martín Martín, propiedad privada que fue decretada formalmente regularizada en la sección ordinaria del H. Ayuntamiento, número 73, de fecha 16 de diciembre de 2017, y mediante acuerdo número 948-2015, diagonal 2018. 6. Una propiedad privada ubicada en la avenida Águila, 258, asentamiento humano denominado Aguilillas, en el municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 101.43 metros cuadrados, a favor del ciudadano Pilemón Velázquez Íñiguez, propiedad privada que fue decretada formalmente regularizada en la sección ordinaria del H. Ayuntamiento número 73, de fecha 7 de diciembre de 2017, y mediante acuerdo número 949-2015, diagonal 2018. 7. Una propiedad privada ubicada en la calle Petro Murillo, sin número en la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Balcán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 137.79 metros cuadrados, a favor de la ciudadana Otilia Flores Albulo, propiedad privada que fue decretada formalmente regularizada en la sección ordinaria del H. Ayuntamiento número 75, de fecha 20 de diciembre de 2017, y mediante acuerdo número 975-2015, diagonal 2018. 8. Una propiedad privada ubicada en la calle Petro Murillo, sin número en la delegación de Pegueros, en el municipio de Balcán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 870.13 metros cuadrados, a favor del ciudadano Salvador Ibarra Muñoz, propiedad privada que fue decretada formalmente regularizada en la sección ordinaria del H. Ayuntamiento número 75, de fecha 20 de diciembre de 2017, y mediante acuerdo número 9776-2015, diagonal 2018. 9. Una propiedad privada ubicada en la calle 18 de marzo, 163, dentro de la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Patrán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 300.91 metros cuadrados, a favor del ciudadano Pedro Moya Plasencia, propiedad privada que fue decretada formalmente regularizada en la sección ordinaria del H. Ayuntamiento número 79, con fecha del 21 de febrero de 2018, y mediante acuerdo número 1059-2015, diagonal 2018. Punto número 6, asunto relacionado para que se autorice dejar sin efecto la autorización ordinaria del H. Ayuntamiento número 97, de fecha 19 de septiembre de 2018, mediante acuerdo número 1361-2015, diagonal 2018. Únicamente en lo relacionado a la creación y realización de dos obras descritas a continuación. 18-09-4026, que consiste en la construcción de líneas de agua potable del acuapérico en la colonia Paso de Carretas, en la cabezada municipal de Patrán de Morelos, Jalisco, y 18-09-4029, que consiste en la construcción de red de termaje sanitario en la carretera salida a San José de Gracia, a San Francisco de Asís, en el municipio de Patrán de Morelos, Jalisco. El punto 7, puntos bajos, y el punto 8, clausura, que está sin consideración. ¿Están de acuerdo con el orden del día? Muy bien. Denle algo. El punto número 3 es petición por parte del licenciado Diego Navarro Navarro, que es la dirección de premios rústicos urbanos, donde solicita a ser juicio la integración de la Comisión Municipal de Regulización Comunica. Iniciando, lo primero es que hay que formalizar esta comisión. Dentro de la comisión se recibió el escrito de nuestra comisión, pues se la conformaría de la siguiente manera. María Elena de Andas Gutiérrez, como Presidente Municipal, Luis Arturo Casillas Peña, como Regidor del Movimiento Ciudadano, Gilberto González Gutiérrez, José Antonio de Serra González, María del Carmen Gallegos de la Mora, María Concepción Franco Lucio, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos, Eduardo de Andas de la Torre, José Trinidad, Padilla López y Guillermo Navarro Navarro. Estas son las personas que conformarían la Comunica. ¿Dónde tenemos todos los de la comisión? En esta no. ¿Dónde está el escenario con la denuncia? Son las otras comisiones con la denuncia y demás. Esta es para la regularización del perigoso. Hay un representante de cada uno de los partidos. Entonces, esa es la propuesta. Aquí está el dictamen, donde se menciona. ¿Se gusta que le dé lectura a todo el dictamen? Esos son los nombres de las personas con la fecha en la cual se recibe el escrito y se anexen. Son los nombres, los nombres de las personas. La fecha, el escrito se recibió el día 8 de octubre, donde se hace la solicitud de la conformación del comité para poder seguir con el texto número 4. Es de lo que se está entregando este muchacho Guillermo. Guillermo Navarro. ¿Este es la comisión? Ah, yo pensé que la... Es un desplazador. Es comisión municipal. Es plancha, perdón. Esta es la comisión. Nada sé. Es autorizar quienes integrarían. Gracias. Está bien, ¿están de acuerdo con el que estarlo? Gracias. Está el de Caracter, ¿verdad? ¿Se autoriza? ¿Se autoriza? Sí. ¿También? ¿Otienes? Perdón que pensaba... Mínate. ¿Están? ¿Este parte de calle? ¿Este parte de calle? ¿Este parte de calle? ¿Este parte de calle? ¿Es un presidente? ¿Es un presidente? ¿Este parte de calle? ¿Este parte? ¿Este parte de calle? Para el punto número 4 es revisión y análisis del insisto emitido por el licenciado Guillermo Navarro Navarro, jefe de la relación de crédito de los libros y hermanos donde se visita a semillas de preto formal de remuneración de los siguientes. Repito a consideración, bueno, fueron denunciados, si gustan que se omita los nombres de las personas, son 17 casos iguales, solamente va a ser una observación. Realizando los documentos, solamente el uno de ellos, el correspondiente al inciso N, en el inciso N, la propiedad de Lore Navarro Barra y Juan Carlos Gamaliel Castellanos, en el dictamen que viene de la Procuraduría del Tribunal Banco del Estado de Jalisco, se equivocaron a agregarle un apellido, dice su cónyuge Juan Carlos Gamaliel Castellanos Esparza Árbales, agregaron un apellido, ya se hizo la corrección y lo muestro para Inés, defecto desde la común, desde la Prodebú. Desde la Prodebú, igual, ahora sí lo enviaron, pero se hizo el documento aquí para que quede legalmente establecido, por eso tiene esa anotación aquí, nada más para que se sepa, Sí, por eso, es un error que ya de la Prodebú. Entonces, los que estén... Todos estos puntos, o sea, ya están juzgados, y todos los que tengan problemas, como que pueden invitar a otros, el nombre de los que están juzgados. Por eso solamente se hace la declaración de esta nota, porque no va a revisarla, se encontró, por ejemplo, ese error con ese apellido. Fueron ya revisados, hipotecados por los documentos respectivos. Sí, ahora no, puede no, de lo que se me da en el momento, que está también en Gustavo allí, y eso es lo que yo he hecho. Es un error que es derecho a la posta. Sí, ahí están dos detenidos, la Común ya revisó esto, y la Prodebú ya revisó esto. Entonces, este es un programa, el programa de regularización, es un programa legal, y, obviamente, se hace una revisión breve, si no pasan, no representan a la revisión. Uno de los requisitos es que tenga cinco años de antigüedad, de haber adquirido la cívica, los vecinos son los testigos, el que vendió la propiedad, o sea hay una serie de requisitos para poderse presentar en la Común, porque primero llega la solicitud a la jefatura de regularización y luego de la jefatura de regularización se manda a la Prodeu y luego la Prodeu 1 regresa y se realiza en lo municipal, en la Común. Y una vez que se realizó en ese proceso, entonces se presenta a la Comisión y en mi caso, bueno, quiero decirles que yo no voy a extenerlo, obviamente, si lo tienen ustedes a bien y lo votan a favor, la propiedad que yo estoy buscando un título de propiedad y de la cual tengo derecho a tener un título de propiedad, no porque seamos servidores públicos, no podemos tener un bien, tiene aproximadamente, ¿de qué hay? Yo no me acuerdo, como 10 años. Y es junto con Gloria, el del inciso A y el del inciso O, somos vecinos ahí, los tres, entonces, este... Como pregunta, normalmente eso casi siempre pasa en asentamientos irregulares, ¿verdad? O sea que si un asentamiento que no es un fraccionamiento, no hay otro planeado, es más que nada, casi siempre pasa esto. Pero vosotros, ¿por qué, si un asentamiento que no es 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 un asentamiento? ¿Por qué, si un asentamiento que no es 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 un asentamiento que no No, y son fraccionamientos completos. Claro, el fraccionador no dio el terreno que tenía que... Ya vienen clínicas sin ningún papel, ya lo tienen ellos, ya no van a tener, y eso también. ¿Se puede decir que deja de ser para suerte? Ellos exigen servicios y la verdad es que no tienen derechos de servicios. Muchos no tienen el frente y por eso no se los dan, pero por eso está el hueco, y el hueco ese causa que estén ratas, que estén basura, entonces yo creo que eso no fue su culpa de ellos, porque las leyes se hicieron después de que ellos usaron. Sí, yo a mí me gustaría que se ayudara a, pues no solo a Capilla, bueno, Capilla es un mal casi de la mitad, la mitad de Capilla está en esta situación, pero igual las demás elevaciones y aquí en la cabecera. explicaremos de otros particulares, pero hay un problema. Estamos de acuerdo. Entonces, si están de acuerdo, aquí vamos a estarear el dictamen. Solicitó del ciudadano Guillermo Navarro, Navarro, ente de devolución de pedidos públicos urbanos, donde pide que sea utilizado el convenio para la aplicación de los pedidos militares por conceptos de naciones faltantes de... Son los nueve casos que se vendieron a lectura, solicito autorización para que se omita la lectura a nueva cuenta, los casos son iguales. Los créditos fiscales por concepto de donación, obviamente al regularizarse también hay que hacer un ajuste en faltantes de donación. Son nueve casos, fueron los casos que se mencionaron al principio, si alguien tiene algo que aportar. Yo quiero mencionar lo que mencionaba Carmelita, aquí se subsana un poco, ¿verdad? Porque esos racionamientos que no donaron y ya no va a haber donación, porque ya vendieron a chapa, pero hay un... para eso es el convenio de la aplicación de los créditos fiscales. Ahí se subsana ante un impuesto, una multa. Un porcentaje. Un porcentaje. No, pero la multa. No, pero ya se... Muchos ya se jurieron los que hicieron esto, pero ese pago que se hace, pues es proporcional al 16% que se tendrá que dar por todo el fraccionamiento, bueno, pues se divide en el deudor de renuncia. Así es. Sí, así lo entiendo yo. Así es. Por los metros, ¿no? Siempre, se tendría que dar bien. Cada quien va a pagar de acuerdo a la superficie. Sí, ya, ya. A la superficie que tiene. Y de hecho, la Prodebúzman es una tabla de que si pagas dentro del día 1 al día, creo que es el 40, es una tarifa. Si te pasas del día 40 al día 90, creo que. Sí, se va a funcionar. Se va creciendo. O sea, te dice, voy a poner un ejemplo, te dice, son 10 mil pesos. El crédito de fijación, el convenio de fijación. Pero si tú lo pagas dentro de los primeros 40 días, nada más te lo vamos a cobrar el 15% de esos 10 mil. Si te pasaste de los 40 días, te vamos a cobrar el 30. Ya sí, también. No, 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 es una buena oportunidad. Es una oportunidad maravillosa. Y fíjense, se ha criticado mucho al ayuntamiento de que no obtienen las facilidades. Sí las tiene y es pasar como a ver. Pero mucha gente lo sacatea porque a la regularidad hay que empezar a pagar la necesidad. Y eso pasa mucho a la regularidad, porque hace 20 años, por lo menos, para qué pagamos, o sea, para qué regularizamos. Como que pensaba que existió a ser tanto, pero dentro. Sí, pero ahora ya tienen problemas de un riesgo de herencia, de que esto lo compró mi papá a su lado de edad, pero ya sé que no fue un lado de edad y se murió mi papá, y solo hay un contrato de compraventa, y bueno, pues es un problema legal. Y es mejor arreglar lo que sea, no hay un círculo, la fuerza que no es que nada, por ejemplo, para fines de ejemplo, todo uno de los casos de aquí mencionado, por ejemplo, si paga, son 90 días, son 210 pesos, si paga de 90, 150, 40, 200, 75, 50, 80, 7 mil, y ya después de 211 días, ya son 3 mil pesos. Entonces va pagando, va incrementando si va avanzando en 10. Y todos los casos tienen su tablita, está dictaminada. Entonces, si están más bien, o sea, mi cliente es una tarifa, de acuerdo, la tarifa es esto, y más bien, si pagas el total de la tarifa, te están en los planos. Yo fui informando. Si pasaron los días, entonces la cantidad que nos puse. No aumenta, sino que se paga en su totalidad, se paga menos. Un 80% de suerte, y se pueden comentar. Yo creo, yo les opino a, si ellos quieren reutilizar, pero saben que no hay ignorancia por parte de las personas, no se han acercado a la persona que les informe correctamente de esto, entonces, pues han acudido a licenciados que, con todo respeto, pero algunos solamente quieren cobrar y tienen la posibilidad de sacar a la uña. Entonces, el abogado, por lo que se ha asustado, por lo que les ha cobrado, dicen, ¿cuánto nos irán a cobrar allá? Si el puro abogado, ni abogado necesitan, se vienen aquí directamente y se les apoya. Sí, pero no todos conocemos. No todos conocemos. Yo al menos, ahorita, en el que estáis a leer, yo dije, ¿qué va a hacer? Hay mucha, mucha... No me da vergüenza decirlo, porque no es un tema. A mí no es difícil irme de carreteras, calles, caminos, y demás. Y estás obligado a salir. Sí, exactamente. Pero así como yo no lo sabía hasta que empecé a escuchar, ellos no saben. Exactamente. Ellos no saben. Entonces, hay que encararnos, hay que ayudar. Hay que jurarnos. Hay que, bueno, vamos a ir a la pasilla. Se manejaron mucho los gestores. Entonces, llegaron a un fraccionamiento y, a ver, les vamos a ayudar a regularizar. Y el gestor se llevaba una muy buena manera. Cuando el trámite, en realidad, es gratuito. Lo que tú pagas es, porque tienes que presentar un plano con coordenadas UTM, el plano de ubicación, y eso es lo que pagas. Tu plano, que la mandas a usar con alguien independiente del ayuntamiento, pagas... Tiene que haber un historial catastral. Entonces, el catastro te cobra el dictamen de la historia. Es lo que pagas. Pero la armadura de la organización no te cobra un sector por hacer un trámite. Finalmente, el convenio de la fijación de los proyectos fiscales también es el último mago. Pero todo es totalmente independiente del municipio. El municipio no cobra, no se lo hago por hacer un trámite. ¿Qué va a durar? La gente que sabe de eso, le diga, oh, my, ya, este... Quienes sabemos cómo es el rollo, pues no permitimos que alguien amanece a nosotros. Pero mucha gente, sí, llega un gestor y les promueve y les dice, te vamos a ayudar, y les dan una gran nota. Bueno, les cobran una gran nota. Y por eso ya no han movido nada, porque tienen miedo a que les cobre mucho dinero. Y que no se ha arreglado bien, que no se ha ganado. Entonces, estos son nueve casos, los cuales se dieron lectura, si están a favor de que se llegue a dictámenes, no, 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 no. Es un momento que esto, antes de irse, van a estar aquí afuera para firmes. ¿No? ¿No es esto? ¿No es esto? Bueno, en principio, tiene que entrar cada uno de los dictámenes. el punto número 6 es asunto relacionado para que se autorice dejar sin efecto la organización otorgada en sesión ordinar el H197 de fecha 19 de septiembre de 2018 mediante el acuerdo número 1361 2015 de abonado de 2018 únicamente lo relacionado a la creación y realización de dos obras descritas a continuación 18-09-40-26 que consiste en la construcción de línea de agua potable del agua apérico a la colonia Paso de Carretas en la cabecera municipal desde el patrón de Buenos Jalisco y 18-09-40-29 que consiste en la construcción en carretera salida de San José de Gracia a San Francisco de Asís en el municipio de Cortán de Buenos Jalisco les comento el día 19 se autorizaron unas obras dentro de las cuales estas dos haciendo una revisión y buscando un impacto en la necesidad de las personas se pide pues dejarse en efecto estos dos acuerdos para reubicar los mismos montos en dos obras les comento la primera lo del Paso de Carretas revisando la conexión platicando con Pachito de Aspera platicando con él él ya tiene una forma en la cual el agua puede llegar de manera interactiva se resura hacia lo que es Paso de Carretas o sea, ahí ya hay una infraestructura para que se llegue de agua ahí y se habrá presupuestado otra toma por la carretera de Agualita entrar por ahí o sea, habrá una toma que veamos que pasen unos terrenos por ahí que no hay claridad en cuestión de por dónde va la lutería entonces, revisando y sabiendo que este recurso debe ser aplicado más para dar el 31 de diciembre en este ejercicio lo que se pide y se realizó es que se puede llevar esta conexión de agua en conjunto con Aspera a San José de Basarte tomándola de la línea de la coférico lo que es San José de Basarte abasteciendo de agua ese poso ya no está dando ya el margen de agua el que está dando ahí cada vez es menor entonces se abastecería de agua a lo que es San José de Basarte llegaría hasta los límites de la carretera con el agua que se trae ¿de cuál carretera? ¿de la carretera? ¿de la carretera? ¿de la carretera? sí, por donde pasó el acofeito si, viene por la carretera libre se abastecería de agua hasta las casas que están en los sauces la parte de abajo porque la parte de arriba se abastece un poso que está donde está el seguro social pues con esa agua se abastecería ahí obviamente el recurso no alcanza pero hasta el conmoblear a la otra parte para completar si, aquí sería el proyecto ya está ya está actualizado lo que viene en Pachito aquí la idea es primero el proceso legal es que está sin efecto esto y el día de mañana si se ve si se ve bien Pachito tiene un proyecto y todo y ya me lo presentaría que se estará en la próxima semana que se va a ir para allá decir aquí está todo lo que es catálogo de consejos pero sería un proyecto en conjunto reubicar el recurso en su totalidad más el recurso que pondría a Estepa y se llegaría al agua abasteciendo toda la milla hasta la carretera y los sauces parte de los sauces por lo que ahorita el pozo ya lo está dando nosotros ya arriba es uno de los pozos que están bajando su espejo de agua los de arriba tienen agua el pozo que alcafece a su pozo donde está la curva donde está el piso para todas esas casitas no Marsella Marsella está el otro lado entonces esa es la propuesta de ese primero obviamente el impacto de la sociedad primero se platicó se vio el impacto de cuántas personas alcanzaría se vio que las personas de paso de carretera solamente no se queden sin agua no se quedan sin agua ahorita se les está dando agua y Pachito ya está haciendo la conexión de agua por otro lado también tendrán agua como que se beneficia más clientes no se le da sin agua a la gente no, no, no Pachito tiene el proyecto tiene el proyecto para hacer algo ese es uno lo primero es el cárcel APE con ese acuerdo del día 19 de septiembre para poder hacer el proceso ya que se acuerde y subirlo al plan pero hay costos beneficios o sea, ya hicieron el estudio de costos beneficios ¿cuánto va a subir? ¿todo? el costo el costo en cuestión de salen por 3 millones pero aquí se pondría en esta parte de la forma hay un palito ¿y quién haría el trabajo? Aztepa tiene la otra parte obviamente Aztepa hay el trabajo pero con los procesos legales que ya se establecerían a través del Consejo y el Comité eso ya sería la cuestión de licitaciones lo primero es lo primero es hacerse un efecto para poder trasladar este recurso el impacto es la cantidad de población que hay allá se hablaba de 50 personas aproximadamente pasos de carretera lo que es acá porque tan solo está la escuelita que está tan solo la escuela que está sobre carretera ahí donde están unos de guerrerías las casas de los sauces lo que es San José de Básate como tal pero el impacto de hecho es la información que tiene este machito ¿el estudiante impagando? Sí, nada más es una red que está segura conéctense con el cliente no estamos bien sin más no más en total el costo sería un poco más y el beneficio mucho mejor no se regaló y se regulariza más y se regulariza más ya se regularizaría porque sí puse en muchos lugares y no está regularizado pero ya poner medidores y todo bien es ganador gracias no, nada más en el mismo punto está dejar sin efecto pero está la propuesta de si ya está ¿no? si se autoriza para ya si se autoriza yo estoy diciendo que hoy vamos a autorizar nada más dejar sin efecto hasta que no esté el proyecto lo tienen que ver lo tienen que ver los consejos aquí por tiempo el proyecto ya está hecho porque ya desde hace un año lo contiene pero no pero entonces sí es lo que dice muchachos gracias este punto que se acordó y luego lo van a subir para ver como dice Gustavo los ya comenzó todo eso es lo que les quiero decir que se pueden hacer los dos pasos a la par porque ya está el proyecto o sea puede ser en el mismo momento obviamente el primer paso se hace un efecto y luego hacer la propuesta de nuevo pero ¿dónde está el nuevo proyecto? ¿dónde está el nuevo proyecto? no ya está el nuevo proyecto pero no esto aquí aquí no está por ahí por tiempos porque hay que ofrecer el recurso sí estoy de acuerdo pero si querían traer un proyecto voy a llamar de hecho la idea sería que que venga a Francisco y nos explique exactamente qué es lo que va a hacer cuándo va a hacer lo podemos marcar si es correcto lo cual va a estar igual les voy a explicar el segundo bueno el segundo es una red de drenaje en San José de Gracia se la salía a San Francisco de Asís le quiero dar un poco si puede así que ya le he dicho sí pero el marco ¿quién tiene un momento? un momento ¿quién tiene un momento? 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 98 o 96 una vez se le va a traer para acá se puede hacer en el mismo acuerdo pero no se va a traer sí para que él proceda porque no tiene la situación mucho más yo sé se entiende de eso pero hay que ver la tubería cómo desde dónde a dónde se puede hacer así ¿quién tiene un momento? se le va a comentar El otro es el cambio de una red de drenaje, estaba asignada para San José de Gracia, sigue siendo la solicitud de asignarse, pero es reubicación del lugar. Aquí Víctor nos puede ayudar un poquito, aquí trae algo de información, es el mismo recurso reubicado, pero está ahorita hacia unos terrenos donde no hay población, y se está quedando a otra salida también de drenaje donde sí hay población. De hecho, el proyecto es en el fascinamiento Potraritos, en la calle Nicolás Branco, ahí, y hay unas descargas, ya tienen algunos años, por un canal, de hecho hay un callejón viejo, que se tomó como un desagüe, un desagüe, un desagüe, un desagüe, un drenaje sanitario, y ahí que hay mucha población, ya hay unos reportes de las personas, que hay infecciones, de los olores, y sí, de hecho hay, sí hay estancamiento de agua, está ahí en esa zona, se está haciendo un proyecto, una parte de fraccionamiento ahí, lo vamos a hacer en coordinación con ellos, ellos nos van a apoyar con la instalación de parte del colector, y nosotros partiríamos con ese recurso, de la parte, de la calle, no se llama, calle Indeliza Gutiérrez, igual, hoy pasando aquí tenemos, este, en instancias aproximadas, porque va a poner la... ¿El resurgimiento ya es viejo? Este ya está regularizado, y están en procesos determinados, supuestamente. ¿Y no pusieron el juez? ¿No hicieron el juez? No, ellos lo van a hacer en esta parte, en el día de 14, es el acuerdo, ya se platicó con el juez, con el contratista, y nosotros con este recurso, con esta resignación, partiríamos de ese punto, donde ellos nos entregan al, por decir, en el perímetro, al terminar el colector, perímetro de su territorio, de ahí, en la delante, es donde nosotros vamos a iniciar este puesto de proyectos. Oye, no sería ayudar a la obra particular, ¿no? Ellos van a hacer esta parte de obra, que son... La empresa 10, 417 metros, del punto donde está la descarga actual. Es que, ¿por qué? Es que, abarca el... No, pero este es el proyecto que él va a hacer en su momento. Sí, pero él tiene que buscar, perdón, el fraccionador tiene que buscar dónde se tiene que descargar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, este punto. ¿Por qué? Porque yo conozco bien ese tema, y cuando se hace un fraccionamiento, tú tienes que hacer un dato y buscar a dónde descargar. Usted lo sabe también. Sí, y lo que hay aquí. Sí, exactamente. Por eso vamos a hacer un lugar para la descarga. O sea, ya hay un lugar para la descarga, y es la continuidad. Simplemente el fraccionador va a hacer lo que le toca. Lo que le toca. Lo que le toca. Lo que se está por... La obra... No sé si se cansa a ver. El agua está descargando esta parte. ¿El agua está descargando? ¿Y aquí está el fraccionamiento? Sí. El agua está descargando ahorita. Esta agua está saliendo aquí. Sí. Entonces, al ver el cambio, lo que se busca es... Nosotros no hacemos responsables de esta parte. No. Si nos contestamos en la zona, ¿pero ahorita qué es ahí? Ahí se entregaba... Están las antenas ahí donde descarga. Y de aquí hacia allá. Porque a Francisco hace tiempo le propusieron que la planta tratadora que entra en vistas que está más o menos prácticamente ubicada aquí. Tenemos un mamador ya aquí. Las aguas, ahorita, todas estas son aguas negras. Toda esta parte es aguas negras. Aquí está allí. Bueno, por el rastro de aves. Todo esto es aguas negras. Todo esto es aguas negras. ¿De acuerdo? Me lo dio panchito. El fraccionador, ¿a dónde llegaría? Está aquí. Son 427 metros, más o menos. Y ahí van a permitir descargarse ahí al fraccionador. Es que estamos realizando esto. Es que sí tiene sentido lo que dice el productor. Como dice, donde va a tener un fraccionamiento, ¿dónde va a descargar? Sí. O sea, si nosotros no autorizamos esto, ¿dónde va a descargar? Sí, lo sigue tirando aquí. No, el problema ya lo demás es que yo no sé cómo permitieron descargar aquí. El problema es que lo que se quiere ahorita es que el fraccionamiento todavía no se tiene. Tiene pocas casas. No está, 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 no está. Hay otra parte de, ¿qué es parte del fraccionamiento? Lo están haciendo, por el lado de esta, bueno, aquí ya se aprecian las salas de donación. Está todo el salas de donación conforme a. Entonces, la afectación está en la parte que ya está afincada. El trenaje que tenemos ahí ya tiene ansia, o sea, no es de este fraccionamiento. O sea, vamos a ayudar a retirar esto del pueblo, sea del pueblo, de la población, para que no haya perdido el suelo. Pero ya con la explicación, desde dónde a dónde come Juan, estamos de acuerdo, pero simplemente hay que decir que descargar el titular. ¿Usted sabe? No, estuvo bien planteado, lo que entendí. Estuvo bien planteado, el problema ya está, porque sí que sencillamente lo trajeron ya donde descargar, está descargando él. El fraccionador va a hacer lo que a él le corresponde. Y la otra parte es el problema del ayuntamiento. Entre comillas. No es problema del ayuntamiento. ¿Qué sería? Ya, ahí le va. Su esposo es un buen fraccionador. ¿Estamos de acuerdo? Él tuvo que buscar dónde descargar. No pidieron ayuda del ayuntamiento para descargar su fraccionamiento. Igual me pasa a mí. Yo acabé de ser un Cristo Rey y yo tuve que descargar, me dijo, acepta. Y tuve que caminarle 350 metros para descargar. Exactamente, eso es precisamente lo que hace la propuesta. Estamos hablando de un hijo, pero yo creía, hasta que le dieron una explicación, de 400 de tantos metros para conectarse, y ya sería una ayuda para que todo ese cochinero se guiara donde debe de irse. Yo estoy de acuerdo. Sí, pero precisamente esto ya pasó por revisión de Estepa. Estepa se le propone. Sí, pasó por revisión. Yo estoy de acuerdo, pero aquí nosotros teníamos que darle otra verdad. Claro, pero lo que dijo es Estepa y Estepa nos dice que esta es la propuesta. Y también la trae Estepa, la propuesta esa. Sí, sí. Estepa que la propuso. Al final de cuentas, ambas son en progresión de Estepa. Aquí queda lo que se busca. Se busca llegar, en metros, de acuerdo a datos de Panchito, entre 1.340 y 1.500 metros adicionales al apoyo. ¿Por qué la diferencia por la piedra? No sabemos cuánta piedra, cuál es la salida que se escava. Yo, Panchito, digo, aquí está el mar. Si no sale piedra, son 1.500 metros, después los 400. O sea, estaríamos retirando eso. Eso es lineada. Pero ahí la tiene como la piedra para descargar en 2.000 metros, ¿no? No, no, no. ¿Pero qué tiene que ver ahí la piedra? Para descargar. Nada. Si sale piedra, le pitamos y se la guarda en la pendiente. Lo que está manejando es el bosco. O sea, está contemplando cierta cantidad. Ya, 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 ya. Sin quejar bien la materia se sumó. ¿Ya se humbió? Yo sí lo sé. A ver. Porque sí lo comenté. A ver. Ahí donde está la descarga, cuando vamos a hacer un desazondes, tiene piedra. Entonces, si por algo hay en algún desnivel, alguna pueda ser un desnivel. No, 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 no. Es un desnivel. Yo hablo del sondeo. Hicieron ya se humbió para saber lo que es 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 lo que es. hacia donde va a descargar para saber que son las piedras el sondeo no, 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 si, pero ya tienes que el sondeo bueno, tan chico, tiene todo, no? más los que no lo dicen y es que ese canal se desazobra todos los años y todo el trayecto llega desde donde está el premio de plano de las edificaciones de las fincas, hasta la desviación hasta las antenas, entonces todo ese trayecto, ese flujo ahí se desazobra y sale piedra todo tipo de piedra, no? no, si, por eso tiene un metro y fracción de 1.40 por ahí pero mira, a lo mejor no estoy hablando en telete de donde está la punta de ahí, de donde va a seguir la estepa de donde va a seguir la estepa lógicamente si, se va a ir por gravedad en el helenaje se va por gravedad, no tiene ninguna máquina, ninguna bomba, entonces para descargar hasta acá abajo cuanto tenemos en profundidad para que se ve la pendiente que se le va a dar nada, por los sondeos que dicen ustedes que ya los hicieron ver hasta donde está el nivel el del nivel son 3.87 metros 3.87 metros, cuantos metros? son 400 pero no hay 3.212 bueno, dependiente, está perfecto no se queda nada, pero yo en lo de alcanzamiento porque hablan de piedra del golf todavía no han hecho su idea Pachito trae este proyecto bien, el delito ahí es donde se va el costo sin ocurrir es por la que es practicar es por lo que puede grabar y es dar un marco por eso, más o menos de metros 100 metros 1.300 metros de diámenes como es la asignación del mismo recurso no se puede decir hay otro recurso, entonces si el costo se nos dispara poquito nos alcanza menos metros por eso decía todo se pasa al terreno que tengamos aquí y si nos ajusta donde no salga el manto aquí la opción es dar una información a Francisco le decía que tiene un espacio de donación desde hace tiempo para una planta que está en este rum con esto se va acercando y esta parte de esta agua que se está acumulando la van a dejar pero sigue tirándose allí porque no alcanza no hay un recurso ahorita para cumplirla si el segundo recurso ya se comprende para la planta tratadora a mi Carlos no me libre trató de plantas tratadoras que no leen mucho apoyo de plantas tratadoras vamos a tener que meternos a todo eso en tiempo adelante ya entonces vamos a echar le vamos a echar muchas ganas si me va a ayudar mucho en todo lo de los proyectos y las plantas tratadoras serían buenísimas imagínense tener una de presidencia o imagínate cuatro carrientes de Guadalajara esa ya la tiene ya la tiene contemplada aquí regresando con la presentación que nos haga Francisco que hay cuestiones puntuales en el cambio para el recurso se vaya para esto y cual era el otro que era el otro era por el cabrón que no era nadie que sirvaba de servicio para allá pero cuando venían ahí no lo iban a hacer por hacer no hay caso nada no pues entonces bien esperábamos quien propuso eso aquí está el favor porque yo veo como dicen hay muchas necesidades no hay necesidades no hay necesidades porque una vez que pasa por ahí y te llega el beneficio para el despreto pero hay muchas necesidades pero si esa es la mejor necesidad yo se me hace bien a dejarles ese cochinero porque ya existe la necesidad y de la otra manera toda la no existe porque no hay habitantes ahí entonces que sí y pero que no hay que no hay que hacer es el costo de eso la roeta de carlos la roeta de carlos ¿sabes que? ¿cuál es la roeta de carlos? ¿cuál es la roeta de carlos? ¿cuál es la roeta de carlos? ¿Y también el consejo de la expresión de la expresión de la expresión? ¿Y también el consejo de la expresión de la expresión? ¿Y también el consejo de la expresión de la expresión de la expresión? ¿Y también el consejo de la expresión de la expresión? ¿Y también el consejo de la expresión de la expresión de la expresión? ¿Y también el consejo de la expresión? ¿Y también el consejo de la expresión de la expresión de la expresión de la expresión? ¿Y también el consejo de la expresión de la expresión de la expresión? ¿Y también el consejo de la expresión de la expresión de la expresión de la expresión? ¿Hل manage un informe de la expresión de la expresión de la expresión? ¿Y también el consejo de la expresión de la expresión de la expresión de la expresión de la expresión? Gracias. 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 Don Toño. Don Toño. Ya estoy muy viejito. No, Don Toño. No, Don Toño. Les voy a decir para que le dé a un poco sufrido porque no puede saberlo. ¿Quién es este? Bueno, sí. ¿Y si ves cuál es mi culpita? Esa no. Esa es mi culpita. Es tu culpita. Ya. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. ¿Qué te he dicho siempre? Yo muy bien. Como deberes. Como deberes, eh. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. 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 Y recuerdo teilweise que salía. Algo parecido que salía. Ahahah. En punto fromario, hay una solicitud director de grandes públicas en relación a que se ...llevar a cabo el proceso de licitación de unas obras que ya fueron acordadas. Doy lectura en relación a su sudecha. Por nueva presente, les alude a los solicitos analizan las condiciones de vista de desarrollo urbano y obras públicas y de aprobar si se someta a consideración del pleno del ayuntamiento el siguiente asunto. Primero, conformidad al artículo 112 de la Ley de Hora Pública del Estado de Calixto, se autorice llevar a cabo el proceso de licitación respectiva de las obras que a continuación describo. Dichas obras fueron autorizadas mediante el acuerdo de ayuntamiento 1363-2015-2018, de fecha 24 de septiembre de 2018. Número 1. Rehabilitación de edificio para albergue temporal para víctimas de bebés internacional, partida 612. Edificación no habitacional de recursos 50.476 por un millón de pesos. Número 2. Construcción de guarderín infantil en Campilla de Guadalupe, partida 612. Edificación no habitacional de recursos 50.436 por la cantidad de 2.500.000 pesos. Número 3. Construcción del parque urbano La Alameda, en el municipio de Tepatatlán de Morelos, partida 612. Edificación no habitacional de recursos 50.436 por 7.500.000. Número 4. Construcción de hospital psiquiátrico de primera etapa en el municipio de Tepatatlán de Morelos, Jalisco, partida 612. Edificación no habitacional de recursos 50.436 por 8.000.000 pesos. Número 5. Construcción del centro de salud de La Alameda, en el municipio de Tepatatlán de Morelos, Jalisco, partida 612. Edificación no habitacional de recursos 50.436 por 8.000.000 pesos. Número 6. Construcción del centro de salud de La Alameda, en el municipio de Tepatatlán de Morelos, Jalisco, partida 612. Edificación no habitacional de recursos 50.436. Número 7. Construcción del centro de salud de La Alameda, en el municipio de Tepatatlán de Morelos, Jalisco, partida 612. Edificación no habitacional de recursos 50.436 por 6.000.000 pesos. Se faculta la dirección de desarrollo urbano y obra pública para que se lleve a cabo dicho proceso. Tercero, se faculta a los representantes del municipio, los ciudadanos, Marilena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, José Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de asciende y pasarelo municipal respectivamente, para que suscriban el instrumento jurídico a nuestro tiempo. Sin más, por el momento, quedan sus órdenes para cualquier aclaración, arquitecto Raúl Barajas Baracas, director de desarrollo urbano y obra pública municipal. Esto se acordó el 24 de septiembre del 2018. Lo que se quiere iniciar es el proceso de licitación de las obras. Pero así como se acordaron los que echamos para atrás, también esto se puede ver en la realidad, que sea lo que funcione, porque esto es decisión del pasado, no del presente. Lo sabemos muy bien, exactamente. Sí, porque estamos hablando de plazas, pero hay otras en las generaciones o en las colonias donde ni siquiera se les han tenido. Entonces sí es importante ver, si realmente es necesario. ¿Tiene otro programa que tiene que hacer el psiquiátrico de vida municipal? Esa es la pregunta. ¿La licitación? ¿El responsable? No, el responsable es de la unidad. O sea, con atención de su muerte, la obra ya municipal, no, yo, de la unidad sería municipal, ¿por qué eso? No, no, no. Claro. O sea, porque dedicamos a esto, es más carga monetaria. Es más pesado, económicamente hablando, que los días regionales. ¿Por qué? Porque la especialidad que se requiere ahí es carísimo. El medicamento que se requiere ahí es carísimo. Sí, sí. Y es veces más que un medicamento o más. Entonces, yo digo, ¿el municipio tiene la capacidad de asumir una hoja en función? Porque por traerle a la parte de carro ahí, no. Pero en funciones, ¿tiene la capacidad del municipio? Yo desconozco, ¿eh? Sí, no, sí. Sí, no, sí, no, sí. ¿Quién dice? Tiene razón. Incluso puede ser estatal o general, pero también te deja en el edificio. Sí, sí. Ahí nomás. Sí, sí. Pero si es muy importante. Que hace falta, hace falta. Acuérdense. Pero bueno, pues... No es por los índices. Si hay, pero si es malo, es malo. Es que eso le va a ir quitando el tratamiento, le va a dar una responsabilidad. Y malentender, malentender a la gente, ¿cómo? Es tan pesado como no tiene un día. Si ustedes investigan el promedio diario de un cuarto en un hospital normal, llámese un ángeles o un buen hospital, un hospital psiquiátrico, llámese San Juan de Dios, que no es el humo, pero es tan pesado. Es más caro, es San Juan de Dios, que el hospital normal. Entonces, hay que... Diego, qué padre que pudiéramos tener eso. Sería maravilloso, pero yo pregunto. Sí. ¿Qué fue? Yo tengo entendido, pero quizás me equivoqué, que la intención es que se maneje desde el cuerpo de un espíritu. Que no dependa del municipio. Pero yo creo que es un buen cuestionamiento, una observación, lo que podemos investigar. Ciertamente estas obras están etiquetadas de afuera, entonces ya están registradas para sus proyectos y cambiarlo sería difícil. Pero yo creo que estamos a tiempo de ver si realmente nos va a tocar al ayuntamiento, al municipio o a la hora y nos toque a nosotros. Empiece la construcción y le toque a la siguiente administración. Pero sí sería muy costoso. Muy costoso. Pero cuando se hablaba de esos proyectos, sí decían que se iba a buscar el recurso del Estado. Pero se pongo de ejemplo del personal. No depende del sitio, depende del estado. ¿Y cómo está? Sí, pero no hay que hacer las autoridades. No hay que hacer una querida. Pero ahí, o sea, el regional es un tribunal, pero aquí es el municipal, que tendríamos todo. No, no estamos. Yo creo que lo más que pasa es que no dependiera de... Lo que pasa es que se va a dar una construcción. Yo sabía que ya está... Lo que hemos sucedido, tenemos la influencia. Bueno, ahí está el Estado. ¿Lo adquiere? No. Bueno, detalló muchísimo. Hablando de... Hablando de seis años, dos años atrás, regionales daba buen servicio. No un cien, pero solo un chico. Sí, lo adquiere. Yo, usted, es de un negocio, se sabe por los secretarios de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría. Es como un acabo. Cuando te das cuenta que puedes usar con su bienio un elefante, un arco, que nada más te va a llevar costo, pero que no va a ser... Entonces hay que saber nada más costo, beneficio, cómo lo mantendríamos y cómo va a ser y lo necesitar. Porque si mantendríamos a ver todo, de nuevo no se puede ver. Muy bien, los centros de salud se encargan a la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría. De hecho, el gobierno municipal no le compete el tema de la salud ya en esos niveles. O sea, los centros de salud se tienen que entregar a la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría. aquí lo que esta administración si dejó caer mucho es el tema de la salud yo espero que en la siguiente administración de hecho va a estar un tío o primo de actualmente que están respetando aquí lo bueno es que se pida el apoyo al siguiente gobierno de estado con la hospital regional y de los centros de salud y si hay esa buena relación entre la presidenta municipal y el futuro gobernador pues entonces esperemos que haya el municipio no puede entrar a esos temas de las vacunas a esos niveles no entonces la promoción yo nada más quería ponerle ejemplo de triste ejemplo el gasto tan fuerte que se hizo en el hospital de Viste de las clínicas que tenemos aquí de Viste pues una clínica pequeña pero con todos los necesarios y está absorbado no da servicio entonces imagínense ese recurso si lo queríamos que se hubiera utilizado en otra cosa que si pueda mantener más funcional pero también como dice el estado si ya está etiquetado ya está bien pero en el caso pero lo que es lo que es lo que es lo que 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 tiene que ver con rehabilitación y la guardia se puede salir o sea está pidiendo decir es que nosotros no sabemos no más que el nombre ahorita como lo están dando pero yo creo yo mi punto de vista si sabíamos a ver que es así como nos explicaron esto porque estamos agarrando a los guardia si a lo mejor aquí no está no está especificado porque ya se autorizó o sea nosotros solamente tenemos que dar el seguimiento ya lo autorizó la administración pasada ya no nos compete a nosotros ni decir si está bien o está mal porque autorizado está no pero está autorizado también lo del puesto y también lo ah bueno si si ustedes quieren meterse a revisar habrá que solicitarlo pero ahorita lo que sigue es nada más autorizar para que empiecen las licitaciones eso mismo si autorizamos que empiecen las licitaciones ya es decir es decir es una observación el tema del puesto ya estaba autorizado pero la autorizó es de la oficina de un ayudo exacto no el camino exacto ya es diferente ya es ya es más delicado ya es más delicado como observación la señorita de corriente dice que ya había muchos tratos en la prisión médica a nivel de estado para este hospital psiquiátrico o sea como que ya está todo vamos la un punto de salud y algo del efecto de salud otro tipo de problemas pero eso es necesario y el explicarlo como dice pues a mí se me hace muy bien porque ya hay y nada como dijo la señora Famelitas costoso y si nos toca al ayuntamiento mantenerlo pues se va a ir ahí aunque sea necesario si es muy necesario ¿verdad que sí? aunque sea necesario pero igual no vas a dar el servicio aunque tengas el gasto de la constitución si no hay dinero no se va a dar el servicio igual que no se está dando entonces ¿cuál es el objeto que se sacaste todo este que se le da ya hay relación ya está mirando el salud de estado hablando con a ver desde hace una vida el estado creó los centros de salud y no por eso nos están diciendo no resistiendo ¿cómo se dice? el servicio de indio no, o sea no hay no hay medicamentos no hay vacunas no hay ni el personal no hay que lo digo porque dices es que ya salió con el estado si no le está dando atención a lo que ya tiene creado hace décadas le va a dar atención a algo nuevo este o sea seguramente sí por el cambio de gobierno ojalá estamos en que tenemos que tener una propuesta entonces ojalá una propuesta yo creo que la bueno en el psiquiátrico comentaría darle luz verde a los centros de salud ya tienen el personal están trabajando por ahí no hay problema pues si se quieren revisar yo creo que estoy conmigo de la mayoría psiquiátrica y no sé cómo funciona no pues el segundo tiene que ser así es nada más la construcción y ya ellos se van a eso pensamos nosotros pero ya se nos lo dicen lo va en lugar a recibir fuladito el estado eso va a ser algo de todo ya no está mal pero tendríamos que ver con que se fuera su padre ¿qué no debe de saber de las medidas públicas todo esto? es que fue lo anterior y no se pasó en el tráfico no de pasores no pero hay gente no más públicas que están en el centro todavía yo pienso que en el día ya venga la uva o que venga la uva ya siempre se va pudiera decirnos más bien fíjate que es gestoría Rupita como ella junto con el presidente eran los que iban a buscar recursos y eso no yo entonces que nos quiten la duda más de los que somos no hay gobierno no hay gobierno no hay gobierno se quedan igual igual y este no más ¿qué tipo de licitación es a través de la zona? en la federal creo si se quedan entonces entonces ¿qué hiciste ahí? de frenarse de frenarse porque no está todo integrado el comité de licitación entonces primero se entera el comité de licitación y luego ya se solicita exactamente entonces ¿de los acuerdos? sí porque si se quiere mantener el primer comité primero el comité de licitación o sea ellos pueden meterlo a la plataforma para que se vaya viendo pero luego tiene el comité de licitación eso que tiene que decir entonces nada nada más es una plática siguiendo lo mismo que dice Gustavo lo único que licitación federal abierta puede ganar hasta el 1DF que ni conozcamos y puede ganar el Estado de Jalisco y puede ganar el que sea en cambio si los montos los manejan ya la licitación es que pues se le da trabajo a la gente desde Patitlán que era lo que queríamos nosotros eso sí claro ¿estamos de acuerdo? entonces eso sería muy bueno también es que mira yo digo que es mejor que se quede el trabajo con los mismos que se vaya el dinero fuimos por él nos dejan aquí la finca el edificio lo que quieran pero el dinero se lo quiera entonces qué mejor sería que ya con el comité hecho y derecho ya serán los montos y ya sobre los montos si estoy mal me alineas ya con los montos pueden decir esta sí se puede invitación a tres esta se puede directa esta se puede así y se ayudaría a la gente de Tepatitlán que es uno de los objetivos que todos dijimos lo mismo yo no acompaño ¿verdad? que sea gente de Tepatitlán la prioridad en todos los casos que se pueda que sea posible a la gente de Tepatitlán porque va a haber casos que a la mejor se tiene el equipo y no es exactamente una licitación una licitación que revisar la medida de nuestras consultas de Tepatitlán también a lo mejor viene de acuerdo yo estoy de acuerdo con esta ciudad y la señora si quiere hablar de la situación es su nombre y agarra nada más su nombre pero de todas maneras lo está haciendo de presa antes de por dar un ejemplo de eso cuando se iba a conectar ya la presa al gran producto se le estaba en especial en el museo entonces no lo vas a aquí no esto es de acuerdo esto es de acuerdo ya que agarra su teléfono que va a sentar a lo mejor aquí en Contrantes le da chamba a los equipos exactamente o se parte o se da en parte o se da en parte aquí está lo que era para que me sea grande ya nos mencione algo sobre esto de los ejemplos de salud y de psiquiátrico eso lo vas a hacer haciendo la primera duda la primera duda haciendo el hospital psiquiátrico quien se va a acercar a quien se lo va a entregar o el municipio o el municipio o el municipio va a chutar y no va a chutar la secretaria de salud va a hacer un convenio en colaboración de la operatividad de los ejemplos de salud y del psiquiátrico van a hacer apenas el convenio no está hecho no, no está hecho porque apenas nos acaba de llegar la primera administración de recursos que apenas tenemos un convenio hace una semana y eso va a hacer hasta que llegue el nuevo gobernador de invierno sí, porque se va a ejecutar la obra posteriormente hasta después de que se ejecuta la obra con el servicio de los amenios pues puede ser el proceso tiene que ser el proceso o sea, eso se habla obviamente cuando vas a proponer un proyecto se dialoga pero son pasos o sea, no puedes tener un convenio cuando no está definido si se va a dar algo pero si es un hecho que acerca de salud se va a sacar como los negros de salud sí, nosotros hicimos una de la secretaria de salud y platicamos inclusive antes vimos las necesidades y platicamos con ellos y posteriormente cuando el recurso fue etiquetado también platicamos con ellos y nosotra reunión para ver cómo tendría que ser la ejecución porque ellos tienen un arquetipo de cómo debe estar realizado el proyecto tanto los centros de salud como el psiquiátrico que va a ser un sistema y es a sus necesidades es de acuerdo a sus necesidades y de cómo ellos operan en otros lugares no es como nosotros lleguemos a hacerlos entonces en esa reunión estuvimos con ellos y ellos le dieron a las autoridades en turno al director de obra pública cómo debería estar el centro de salud y el psiquiátrico y pues estábamos en la gestión desde octubre del año pasado la etiqueta estuvo en noviembre pero apenas acaba de llegar el recurso estuvimos ahí en la gestión casi prácticamente todo el año y apenas acaba de llegar el curso y es federal o estatal es el curso federal federal visitación abierta sí total y por el monto es una gestión todas las licitaciones también son federales todas este no son es federales son de norma 23 y es el segundo comienzo que nos llegan ese año y obviamente ese tipo de obras llevan una normativa que te revisa y que tienes que cumplir los requisitos y todo o sea no es nomás nada vamos a hacer no tiene que ser una empresa en donde puedes concursar como empresa pero tienes que tener tus especialidades y yo no tengo las especialidades de nada de empresa yo en ese momento mi concurso porque me voy a llegar el momento de que a la puedo ganar el precio pero no tengo la facultad para hacer no yo creo que deja una consultora o si quieres que tenga la especialidad para un hospital psiquiátrico porque es diferente no es para esa atención ahí va si ahí no de hecho les voy a compartir que cuando la reunión de las secretarias a los que dijeron que ya como tanto psiquiátrico no es ni siquiera profesión de derechos humanos ya no es algo bueno sería un centro de atención e integración de salud mental ajá se van y se viene van y vienen si exactamente no 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 de hecho nos pidieron a la secretaria de salud que fueran a un lado del hospital regional por si el paciente está en una crisis llegan a hacer con vigencias y si el paciente está en una crisis de estado de cargas entonces pasa si no no es un hospital no es que es una decisión es mucha de por eso de que se nos acaba de ahí se llaman de no 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 en ese hospital si no lo hubieran pasado no 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 y es importante que se haga la licitación por los tiempos es que hablábamos que no se ha instalado el comité de licitaciones entonces o sea sabemos que es un paso necesario y urge también es otra cosa entonces pero si no se ha instalado es es que es un ejercicio de licitación de licitación si tiene que hacer esa cita si no se ha bien que ya se ha dictado y si no lo perdemos eso también que bueno nosotros como comisión aunque en este comité de licitación si tenemos autoridades y nosotros queremos que se empiece la licitación no lo podemos pasarnos pero lo ideal es el comité ¿eh? lo ideal es el comité pero es el comité no se va a hacer el comité de adquisiciones de la república o se va a hacer que es el comité mixto que mencionaba el comité de licitación y después están entre el mañana y después tienen que estar sacando información del comité y se autoriza esto y esto forza que exista el comité de licitación y si puedes ir con Lucía a nuestro director que te dice este reglamento ¿quiénes serían los que nos acompañan? ¿qué es eso? ¿qué es eso? el baño y la pantalla se sube la transparencia se sube entonces la votación es que ya tenemos la facultad si queremos aprobarlo a mí ya me quedó claro que no se va a tanto gasto no me quiero quitar es un modo no es un modo de licitación yo ya le he hecho y además no es un hospital por supuesto es atención si nos quedan o sea si quedan o sea es el proceso de la votación es se autoriza y se da el proceso de licitación para estas zonas así que ¿no se aprobó? sí ¿no se aprobó? no se aprobó y en este y mientras tanto hay que ir viendo para mí ¿se suele tachar para un baño? sí si quieres nada más no es si estamos practicando de la agenda de punto para poder no querríamos que un claro cuando se hagan modificando es muy diferente no es único es único no entonces es una tachar que se hagan de anucharle pues es más ahí es el acuerdo de mi cambio esto de rica no es mi cambio de acuerdo yo el tema de derechos humanos ya no es bueno ya no es de ser no ya ni ya no ya no así gracias 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 Gracias. Gracias.